¡Hola a todos mis amigos de Informazan! La fecha FIFA comenzó con grandes partidos. España venció a Rumanía con dos goles. Guatemala se llevó la atención con una increíble goleada 10-0. Cristiano Ronaldo anotó un gol contra Serbia y ganó 2-4. Brasil y Colombia empataron a 2. Argentina y Chile también empataron, sin embargo no hubo goles que celebrar. ¡Disfruten el video! Mientras tanto, el técnico de Brasil... ¡Camisetas mojadas! Dale un 4 a esta. Colombia no tuvo piedad con Neymar. Davinson Sánchez lo empujó contra una valla de publicidad. ¡Qué buen costal ha sucedido! Cuando fuiste el único centroamericano al que no le anotaron gol. ¡Soy una vergüenza de mi especie! Cuando marcan penal para España. ¡Necesito cerdo, papi! Cuando ves a tu crush pasar. ¡Que casi puedo saborearlo! ¡Honduras golea a Puerto Rico 4 a 0! ¡Estas son las reuniones que me gustan! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver otra vez! ¡Oye, Dani! ¡Tienes algo en tu cabello! ¡Quítamelas, quítamelas! ¡Patristo! ¡Holanda le da la vuelta al partido y vence a Alemania 2 a 4! ¡Sí, te quería agarrar, puerco! Gol de Cristiano Ronaldo con Portugal. ¡Yo soy inevitable! España terminando el partido contra Rumanía. Tite en el Brasil versus Colombia. ¡Hace mucho calor! Dijiste que le ganaríamos Ecuador. Pero en las eliminatorias... ¡Esos bastardos me mintieron! ¡Vamos a pelear a un lugar donde no haya nadie! Cuando te sacan a Amarilla por festejar. ¡Esto es algo que no se ve todos los días! Cuando Neymar es empujado contra un anuncio. La falta de respeto abunda por aquí. Cuando Ecuador hace recambio en sus jugadores. Yo también estoy sorprendido. Pero le gana Perú jugando bien. Por el poder que tengo ahora. Cuando Cristiano Ronaldo no puede empujar el balón y abanica. ¡Te, chelos, tablón! Creo que ya perdiste el doble. Los partidazos que tuvimos el viernes. Cuando el partido de Sudáfrica versus Madagascar es cancelado. Cuando estás jugando a la reta y tu mamá te llama a cenar. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Oiganlo bien! ¡Neymar está de vuelta! ¡Colapso nervioso! ¡Me duelen los bolsillos! Cuando ganas un partido por default. ¡Solo en América! Cuando el Chile versus Argentina fue un duelo de defensas. Cuando por fin le anotas a Serbia. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Cuando empiezas ganando 1 a 0. Pero terminas perdiendo 2 a 4. ¡Faco! Con razón empataron a Colombia. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. Tu cara cuando ves que Guatemala goleó 10 a 0. Que soy un monstruo infernal. Te equivocas. Soy el mismo demonio. Amor, tengo una semana de retraso. ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! Gustavo Matosas dejó de ser el entrenador de Costa Rica. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido. Esa cosa ni sentimientos tiene. Cuando solo tenías que usar tu técnica especial. Pero abanicas. ¡Maldita sea! ¡Me confié! ¡Debía acabar con ese androide! Cuando se juega el nuevo clásico de América. Pero termina 0-0. En mi cabeza lo vi diferente. España gana por primera vez en Rumania. Yo soy el guerrero dragón. Cuando solo le metes 10 goles a Anguila pudiendo anotar más. Soy un dios generoso. Tenía 93 días sin disputar un partido. Regresó con gol y asistencia. Y tremendo golpe ante Colombia. He vuelto. He vuelto a caer. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!